Pensábamos venir para la feria con la habilitación, pero la verdad todavía la seguimos esperando y esperamos que sea pronto. La verdad que la feria es muy importante, es un mercado muy demandante y con mucho futuro. Así que esperemos tener la habilitación pronto para poder empezar a producir las carnes de Entre Ríos para mandarlas al mercado chino. Cuando charlan entre ustedes, entre los empresarios, se toman un café, ¿cómo analizan este mercado tan extraño que sigue creciendo no solo en demanda, sino también en precios? ¿Tienen miedo de que sea una burbuja? ¿Creen que no, que está muy consolidado? ¿Cómo analizan cuando charlan entre ustedes? La verdad que no nos deja de sorprender, pero cada vez que lo analizamos y hablamos con los clientes acá, vemos que es un mercado que va a seguir creciendo, que tiene mucho potencial. Así que Argentina tiene que seguir trabajando en poder producir más, invertir y mantener la calidad que nos representa como de países de la carne argentina. Hoy estamos con un mercado interno muy deprimido por cuestiones económicas. En caso de robustecerse o volver a incrementarse el consumo en el mercado interno, ¿ustedes ven que podría empezar a haber algún tironeo con la exportación? ¿O no creen que estamos con una cantidad de carne suficiente para todos los mercados? No, yo creo que tenemos potencial para seguir exportando más y el mercado interno esperamos que se recupere. Creo que tenemos que brindar posibilidades a los productores para que se larguen a invertir y producir más. Es importante para eso que haya línea de crédito a tasas razonables, para que haya inversión en pasturas y en vientre. ¡Gracias!